En este video aprenderás como poner en privado tus amigos en Facebook, de esa forma podrás ocultar quienes son tus amigos en esta red social, sin más preámbulo, ¡empecemos! Y para ocultar nuestra lista de amigos lo primero que tendremos que hacer es presionar en las tres líneas donde estoy señalando, nos llevará a esta parte, bajamos hasta el final, al final de todo, y presionamos donde dice configuración y privacidad, Seguidamente presionamos en configuración donde estoy señalando, después presionamos donde dice configuración del perfil donde estoy señalando, y ahora estando aquí presionamos donde dice privacidad, si te fijas dice controla quien puede enviarte solicitud de amistad, contactarte contigo y ver tu perfil, presionamos ahí, y estando aquí vamos a bajar hasta encontrar la pregunta que diga quien puede ver tu lista de amigos donde estoy señalando, presionas ahí, Y por defecto tu lista de amigos está marcado como público, y para ponerla en privado vamos a presionar donde dice ver más, donde estoy señalando, de esa forma se habilitará más opciones y vamos a presionar donde dice solo yo, la última opción, de esa forma de aquí en adelante cuando alguien ingrese a tu perfil de Facebook no podrá ver quienes son tus amigos, mejor dicho el listado de tus amigos no se verá, y eso sería todo, regresamos atrás, presionamos en la flecha que apunta a la izquierda, Adicionalmente si deseas mayor privacidad en tu cuenta de Facebook puedes marcar solo yo en las demás opciones, vamos a bajar un poco, por ejemplo, en la pregunta que dice quien puede buscarte con la dirección de correo electrónico, en mi caso he marcado solo yo, y donde dice quien puede buscarte con tu número de teléfono, también he marcado solo yo, de esa forma le estoy dando mayor privacidad a mi cuenta de Facebook, pero eso es opcional, depende de ti, Muy bien y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para poner en privado tu lista de amigos en Facebook, y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito, así mismo si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales, y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto la responderé, nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez.